¿Qué pasa cabezones y cabezonas? Bienvenidos una vez más a un nuevo videito. Ya estamos de vuelta. Explicaré por qué no subí video la semana pasada. Lo expliqué también por mi Instagram, pero le voy a hacer un breve resumen en este video. Bueno, vamos a explicar qué ha pasado. La semana pasada me tocó hacer un viaje en el cuarto de que manejar en la carretera y este viaje me provocó mucha tensión. ¿Qué pasó? La tensión se me acumuló en la espalda. Al llegar al lugar, empecé a sentir un dolor por estos lados. Al cabo de las horas que iban pasando, el dolor se empezó a intensificar. Ya cuando me tenía que venir, después de varias horas, me dio un tipo tortícolis en el cual yo no podía mover el cuello. Pero no fue tan así como la típica tortícolis que de repente te da, que no te voy a mover el cuello y que después al rato estás bien o al otro día estás impecable. Esta vez no fue la ocasión. ¿Qué ha pasado? Que esta tensión fue tan grande que se me acumuló en la mitad de la espalda y me tomó el brazo izquierdo. Entonces, al tomarme tanto de mi cuerpo, entre el cuello y de hecho me dolía hasta un poquito en la parte de la nuca. ¿Qué provocó esto? Que yo prácticamente en dos días no pudiera moverme. Así como suena. No podía moverme. Fue el motivo por el cual, por mi viaje, que era un viaje importante y por esta lesión que me ocasioné, que hasta el día de hoy la tengo, me duele un montón todavía, pero ya puedo andar al menos sin cuello ortopédico. De hecho, les voy a mostrar. Esto me ayudó un montón cuando ando con mucho dolor en el cuello. En las mañanas despertaba súper, súper a doloría. Hoy día ya puedo andar sin el cuello en las mañanas. Así es que producto de esa lesión, tuve que estar ocupando cuello ortopédico, estoy con antiinflamatorios y relajante muscular. Pero ya estamos mejor. Por eso que estoy grabando, de hecho, ahora. Así que esa fue la razón por la cual no hice video la semana pasada. Cambiando un poquito el tema, esta semana se vienen buenos videos. Esta semana es la semana del 18. ¿Qué significa eso? Comer, fondas, tomar, bebida, jugo, agua. En el video de hoy, como ya se ve en el título, vamos a probar diferentes tipos de fideos. Se los voy a enseñar. Estos fideos chinos, tengo varios de diferentes sabores. Entonces, la idea de este video es que voy a ir probando todos, todos estos videos. Vamos a ir viendo los sabores, qué tal son y tal. Mientras me estoy tomando un tecito. Tecito con miel. ¡Uh, qué rico! Así es que, manos a la obra. Vamos a preparar el primer fideito. Vamos a probar este que es verdecito. Voy a preparar el agua, un plato, un tenedor y a comerlo. Ok, tenemos el plato, el tenedor. Tengo el agua. Este es el envase. Ya no hay mucho que leer. Y al abrirlo, aquí están los noodles, creo que se le llaman. Noodles. Muy grande. Acá hay justito en ese plato. Perfecto. Trae este sobrecito. Acá tenemos las verduras deshidratadas. Y tenemos el rojito. Que siempre he pensado que es picante. Pero realmente, no sé, si ustedes saben qué es lo que es, yo le coloco todo. Le echamos los poquitos que quedan en el sobrecito, porque obviamente no tenemos nada. Pondremos el agua. Nada más. Ahí. Estamos con el agua. Y ahora vamos a aplicarle lo que son las cositas. Vamos a empezar con las verduritas. Ponemos el sobrecito verde. Ya, esto es como un caldo de maíz. Y vamos con el rojito. Huele fuerte. Revolvemos un poquito, que se deshaga lo que hemos aplicado ahorita. Fui a buscar un platito para taparlo, porque siento que va a sellar mejor. Y ahí lo vamos a dejar reposar unos 13 minutos aproximadamente. Alexa, temporiza ahora en 3 minutos. 3 minutos. Empieza ahora. Listo. A esperar. Vamos a estar haciendo varias cosas durante el día, porque obviamente no me voy a comer todos los fideos de una. Está bien que me guste comer, pero no me podré comer todo en un viaje. En el transcurso del día, vamos a ir probando. Está caliente la tapa. La tapa que no es tapa. Así se ven a primera vista. Ya, chicos. Puse la cámara de esta manera, para que puedan apreciar también ustedes. Vamos a ver qué tal son. Lo primero que le vemos acá son un trocito de pollo, pimentón, unas cositas amarillas. Siempre se las veo de todos los tipos de pideos. No sabría decir qué es. Así que los vamos a probar y vamos a ver qué tal son. A ver, no son malos, pero tienen un sabor raro, que no puedo saber qué es. Como quizá algún condimento. Hasta el olor. En el olor se siente. Tiene un olor rarísimo. Vamos a dejar estos hasta aquí. Y vamos a esperar un ratito y vamos a seguir probando otros fideos. Se me acabaron las mascarillas negras. Hizo las que más me gustan. Nos llevamos el tron, nos llevamos la mochita y los documentos que necesitamos para poder hacer el trámite. Así que vamos, acompáñenme. Oye, chicos, no fue mal el tema del trámite que tenéis que hacer. Siempre el mismo problema del estacionamiento que se produce, que me doy vuelta, vuelta y vuelta y no hay estacionamiento. Dejaré el trámite quizás para mañana. Ahora cuéntenme ustedes qué van a hacer este fin de semana largo, este fin de semana de 18. Aprovechar de que estoy en esta plaza, vamos a hacer unas pequeñas tomas con dron. Ya que está re bonita aquí. Estamos al lado de lo que es el río Maipo. Así que vamos a mostrar un poquito de esto. Oye, lo otro, comentar. Entonces terminamos las tomas del dron y ya está haciendo hambre. Lo que comí en la mañana no fue suficiente. No es lo que como normalmente. Así que tenemos un negocio por acá cerca y vamos a ir a comprar algo. Una energética porque ando como zombie. Ya estamos en casa comiendo hasta... De verdad tengo hambre. Vamos a ir a casa, papá. Puse la tetera para tener agüita porque vamos a probar otros videos en otro momento. Esta energética me ha sorprendido. El sabor es muy bueno. Tienes que probarla. Para seguir con el video, chicos, vamos a seguir con estos platos. Bienvenidos. Mismo procedimiento. No hay ninguna diferencia aparte del sabor. Uy, este trae cuatro sobres. Chicos, trae cuatro sobres. Tres minutos. Hay que decir que este huele mucho mejor que el otro. Huele pasable. No huele mal. A ver. Uy. Este sí pica. Este está picante. Es que tiene pimienta negra. Está rico. Tiene harta hojita verde. Entonces, cuando tú lo estás comiendo, el sabor de esa hojita es lo primero que sientes. Pero no es malo. Podría tener más saborcito a carne y pica, sí. Pero pica de una manera agradable. Tiene unos pedacitos de carne muy minúsculos. Podría tener mucho más, claramente. ¿Qué te digo? Están ricos. No sé si ricos, pero digamos que están pasables. Les voy a mostrar algo. El amigo que no aguanta y quiere información antes de los videos. Miren esto. Les voy a mostrar algo. El de los típicos amigos que no aguanta que esto esté listo y empieza a hablarme. Oye, muestra algún avance. ¿Qué pasa? Pero si estoy grabando aún, ¿qué te muestro? Fotos con el trompo. Le mandamos una fotito. Pues lento. Como para que la gente... Salud a YouTube. Para que tal gente piciosa. Los veo y se los veo. Bueno, ese es el derecho. Ese es un amigo. Listo, chicos. Cambié el ángulo de la cámara. Puse el trípode que yo no sé por qué no lo hice desde un comienzo, pero bueno. Ahí está. Creo que de esta manera se ve mucho mejor. Tenemos lo que es un platito. Voy a quedar ahí para que lo puedan ver. Y vamos a ponerle todas las cositas para ponerle en la olla. Alexa, te puedes abrir tres minutos. Ya pasaron los tres minutos y pues vamos a ver qué tal son estos. Uf, tira un montón de olor a camarón. Este sí que tira olor. Uuuu, lo que tiene. Tiene mini pescaditos. Tienen forma de pescado y cara de pescado y todo de pescado. Ya, esto viene entre medio. Tiene varios. Tiene harta verdurita, verdurita más grandecita y la otra. Lo de los pescaditos está simpático. Y vamos a probar los fideos, que son el plato fuerte. Tiene una pequeña sensación de picante. Muy poca. Tiene sabor a camarón, sí, pero los sabores no son tan acentuados. En ninguno de los tres que hemos probado los sabores se acentúan mucho. Esto está rico. O sea, digamos pasable. Ese es el punto. Está pasable, pero está bueno. Está bueno. Pero lo otro no me lo pude comer completo. O sea, el primero creo que intenté comérmelo entero. Igual dejé un poquito, pero el segundo no. El segundo no, no, no. Chicos, ya nos están quedando lo que son cuatro fideos solamente los que están viendo aquí. Puse el agua y estamos listos para probar otro ya. Esta, vamos a elegir esta para probar. Así que vamos a prepararlo nuevamente. Es que no hago más desafío de fideos. He comido mucho. Me voy a terminar limita con esto. Tres sobres, pero este viene como muy, muy cortito. Vamos a echarle todas las cosas. Tapamos con el platito y le decimos a Alexa que ponga un temporizador. Pasaron los tres minutos. Alex acaba de sonar. El olor no, no. El olor nada, sí. Vamos a probar. Está muy bueno, lo comemos completo y si no, lo dejaremos por ahí. Pero bueno, va. El olor. Tiene un montón de sabor a condimento. El olor, como te digo, no me agrada. No, o sea, yo no sé dónde está el sabor a carnecita porque no lo siento. Le siento más sabor a carnecita a los baruchán. Esos tienen bastante sabor, pero estos son como raros. Sobre todo, la primera que toca la lengua es un sabor a condimento súper fuerte. No me gustó mucho. Todavía no llega el que me encante decir, wow, esto está rico. Todavía no hay ni uno de eso. Así que le daremos un poquito más y pues esperaremos un rato y vamos a a probar los siguientes fideos. Bueno, ustedes lo van a ver todo esto en un decorrido y todo, pero yo me he tomado tiempo para hacer esto. Vamos a hacer un break y seguimos probando fideos. Chicos, el día de ayer no pude terminar de hacer el video de los fideos. Una, porque ya había comido muchos fideos durante el día. Dos, después tuve que hacer cosas. Tres, incluido que tuve que salir. Así que como ven, pues claro, me traigo el poleróncito de YouTube. Cosa que el día de ayer traía un polerón blanco ahora. Lo que vamos a hacer ahora es poner los tres platitos en la mesa, preparar los tres fideos que faltan a la vez y los vamos a ir degustando uno a uno para que el video no se alargue y se haga mucho más extenso. Así es que vamos a terminar de una vez con este video. Estos serían los tres fideos últimos que nos están quedando ya. Uno que es naranjita, otro que es amarillo y otro que es rojito que se imagina que este sí o sí va a picar y va a picar un montón. Así que hay que prepararse. Así que ya tenemos todo listo. Tres platitos, agüita, vamos a darle. Entonces chicos, sigamos con el tema de los fideos. Tenemos platos, tenemos los fideos y tenemos los sobrecitos agregados. Ya está todo listo. Ahora el agua. Ok, tenemos los tres listos con agüita. Los vamos a revolver un poquito antes de taparlos porque hay que dejarlos tres minutitos, ya saben, tapaditos ahí para que se puedan cocer. Bueno, la agüita hirviendo. Lo revolvemos un poco para que se mezclen los ingredientes. Tres minutos. Es hora de probar los últimos tres fideos que nos están quedando. Para iniciar con estos últimos tres vamos a probar este. Este va a ser el primerito que vamos a probar. Así es como se ve. Estos son los fideos naranjitos que le acabo de mostrar. Vamos a ver qué tal. Lo vamos a revolver un poquito y vamos a probar sus saborcitos. Esperemos que... De todos los fideos que hemos probado hasta ahora no había ninguno rico que decir voy a comprarme una caja. Ninguno que sea igual el maruchal o que lo supere. El tema del olor no está tan desagradable pero tampoco sigue siendo rico el olor, ¿ya? Pica horrible. Sentí puro picante no sabía nada más que sabor a eso. Está más pasable que todo el otro pero lo picante es bastante fuerte. Se siente un poquito más de sabor a carne. Los sabores no son tan pesados. Imagínate lo que es comerse este plato completo. Lo voy a mojar a un lado para seguir con el segundo. El segundo, chicos es este de acá. Vamos a seguir con este, ¿ya? Vamos a ver por favor que no pique tanto. Uf, el olor aquí cambió. Así luce este platito sin revolver, sin nada. El aroma es bastante más rico que los demás. Sí, a decir muy rico pero no creo que decir rico sea la palabra. Vamos a decir que el olor es mucho mucho mejor que el otro. ¿Ya? Vamos a revolver. Ok, vamos a probar a degustar estos fideitos que son los amarillitos. Creo que no pica. Con la primera probada creo que no pica. El sabor el sabor no es tan fuerte ya ese sabor como a condimento intenso desapareció completamente en este. Estoy tratando de sentir los sabores pero me cuesta un montón identificarlo pero no está fuerte como lo otro y eso es bastante más agradable. Los sabores son no, pero ¿sabes qué? Este está rico. Está rico. No exquisito pero está bueno. Está muy, muy pasable. Este sí me lo volvería a comprar para que sepa. Este es más suavecito. ¿Verdad? Ese, ese. Entonces chicos ya nos estaría quedando solamente el último fideo para dar así como el veredicto del más rico el más malo el más picante. Vamos a probar el último fideo y el que sí le tengo un poco de miedo porque es un envase rojito sería este de acá que dice que trae carne, fideo sale como algo como lechuga zanahoria y eso. Así que pues a lo que vinimos vamos a destaparlo y les voy a mostrar nuevamente igual que a los otros cómo luce. Este por ejemplo no tiene colorante prácticamente o sea los otros tenían mucho, mucho color. Lo vamos a volver. El color del caldito es cafecito normal. El otro era como muy, muy naranjo muy colorado. Olor a picante nada. Llegó la hora de la verdad. Vamos a probarlo. Capaz que me sorprende y te imagino no pica nada. A ver. Vamos a hablar de esto. Sabe rico y rico de verdad. Tiene un sabor mucho, mucho mejor que los otros. Wow. 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 Está rico. Este está mucho mejor. Y entre olor no tiene un olor pesado no tiene un olor que te hostigue que te moleste. Se parece mucho a un maruchán y si pica de verdad que es muy poco. Ahora que he podido comer un poquito más claramente pica pero poco. Podría hablar de que el pimienta negra picó mucho más que ese era el del envase negro y el naranjo que probamos ahora también picó mucho más que esto. Este pica pero pica menos. Pero pica. A ver chicos vamos a hablar un poco de los fideos. En primer lugar decir que no hemos comido siete tipos de fideos diferentes. Estos fideos fueron todos los que encontramos en un mall chino. Cabe decir también que me han defraudado bastante. Pensé que eran mucho más ricos. Me acuerdo que yo moría por probar este tipo de fideos y no son tan ricos como ustedes creen. Podría decir que el fideo más malo que probé de todos los que tuvimos fueron los verdes los primeros que he probado. En segundo lugar el que era más picante fueron los naranjos. Esos picaban mucho picaban mucho más que el negro que tenían pimienta negra. En tercer lugar me atrevo a decir que los más suaves fueron los amarillos que fueron los sextos que probé. Los amarillos fueron mucho mucho más suaves en sabor en todo. Fueron bastante agradables para comer. Así que esos serían como los más suavecitos. Y para terminar los más ricos. Los más ricos para mi gusto fueron los rojos y me han sorprendido porque como eran envases rojos yo dije uy esto va a picar. Y pues no. O sea sí pero no se entiende. Los de envase rojo sí picaron pero picaron muy poco. Por otro lado de sabor estaban ricos. Les puedo decir que se asemeja mucho al maruchan. No lo recomiendo si no te gusta el picante. En cambio si quieres algo más suave prueba los número seis los sextos que probé que son los de envase amarillo. Eso eso sí son más suaves para cualquier personita que no le guste el picante. Así es que hasta aquí yo voy a dejar este video. Gracias por apoyarme y gracias por estar viendo cada uno de mis videos hasta ahora tenemos seis videos en el canal. Sé que en algún momento va a amagrecer y mucho lo sé. También agradecer a las personitas que día a día me preguntan ¿y pa' cuando el video? ¿Cuándo otro video? ¿Cuándo subes otro video? ¿Ya tienes listo el video? Gracias a cada una de ellas porque sí me doy cuenta que sí le gusta el contenido. Si tú quieres que yo te salude en el próximo video puedes ser uno de los elegidos. ¿Qué tienes que hacer? Comentar aquí abajito suscribirte que es totalmente gratis y recuerda que al suscribirte al lado tienes que activar la campanita para que te avise de todos mis videos de esta campana. Y no le demos más vueltas además vamos con los tres saludos. El primer saludito es para Yesenia Soto Amigo El segundo saludo es para John Wick Sí, así dice el nombre John Wick Y el tercer saludo es para Andando con Jenny Gracias por ver el video a cada uno de ustedes y nos estamos viendo en un próximo video. Gracias por ver el video.